Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de TN23, Alejandra Mena y junto con Axel Cardona, les presentaremos a ustedes el acontecer nacional, internacional y también deportivo de un minuto. General Alejandra, desde luego iniciamos con nuestros titulares. Prohíben ventas y negocios en el cementerio general antes, durante y después de la celebración del Día de los Santos. Discapacitados del ejército protestan y exigen resarcimiento. Presentan escuchas telefóricas por venta irregular de medicamentos en el ICCS. Juramentan a nueva junta directiva del Parlamento Centroamericano. Con ofrendas y plegarias, fieles católicos conmemoran el Día de San Judas Tadeo, en la Iglesia de la Merced. En internacionales, filmación de película porno en Escuela de los Ángeles genera polémica. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que la venta de alimentos, bebidas, así como las actividades comerciales, artesanales o musicales, dentro de los cementerios capitalinos, quedan terminantemente prohibidas, según lo establecido en el Acuerdo 189-2015 del Ministerio de Salud. A través del Acuerdo 184-2015, el Ministerio de Salud prohíbe dentro de los cementerios capitalinos general, la vía de Guadalupe, la verbena y las tapias, la venta de alimentos, bebidas, actividades comerciales, artesanales o musicales. Según autoridades sanitarias, la medida es parte del proceso de recuperación de espacios para evitar anomalías dentro de los camposantos o actividades delincuenciales. Y por lo tanto, la primera razón por la que emitimos el acuerdo ministerial para impedir el ingreso e instalación y operación de comedores, de ventas, de ventas populares, adentro de los cementerios, de los cuatro cementerios, tiene ese principal objetivo. Por asuntos microbiológicos y sanitarios, prohibir de que se instalen aquí adentro ese tipo de negocios. Y la otra razón tiene que ver con los aspectos culturales, de tradición, de intimidad, de respeto a las familias. Por lo tanto, a partir de este momento, quedan absolutamente prohibidos adentro de los cementerios la instalación de negocios, sobre todo los de ventas de comidas, de prestación de servicios de música, de servicios funerarios y cosas de esa naturaleza. Vendedores que llevan varias décadas de elaborar dentro del cementerio general dicen que la medida viola sus derechos y genera desempleo. ¿Y con qué nos vamos a sostener nosotros? ¿A qué se dedican acá? ¿Podemos apreciar venta de alimentos? Aquí está la venta. De eso comemos. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Se les consultó o se les preguntó? Ya dijeron, ya lo pasaron, a todos nos dijeron ya que no podemos vender el primero. ¿Cuántos años tienen de vender acá? Casi 25 años. De aquí hemos criado a nuestros hijos, desde pequeños. Pues para mí no es justo de que los saquen después de tanto tiempo que tenemos de estar aquí permanecidos en el cementerio. Trabajando pues honradamente. Honradamente, digamos, de aquí los ganamos nuestros frijoles, nuestras tortillas para nuestros hijos, nuestro pan pues. Y en la calle yo, por ejemplo, yo ya estoy grande. No me voy a, no tan fácil me gano la, me van a dar trabajo en la calle. La normativa resalta que la prestación de servicios de limpieza en terrenos con o sin mausoleos y en las galerías solo podrán ser prestados por personas autorizadas por la administración del Campo Santo. Se analiza aplicar dicha medida a nivel nacional. Reporta José Luis de León y Daniel Coyín. Todo se encuentra preparado para la puesta en marcha del plan de contingencia antes, durante y después de la celebración del Día de los Santos. En el mismo participarán varias instituciones. Autoridades del Ministerio de Salud, de Seguridad, Cuerpos de Socorro y PMT dieron a conocer el plan de contingencia que será puesto en marcha antes, durante y después de la celebración del Día de los Santos. En los cuatro camposantros metropolitanos se coordinaron controles de limpieza y regulación vial, en especial en el cementerio general, cuyas calles aledañas estarán cerradas desde el sábado a las seis de la mañana. Gracias al apoyo de la Municipalidad de Guatemala, viendo la parte de jardinización, de señalización de calles, van a ver que se están reparando las luminarias. Vamos a lograr, gracias al apoyo de varias instituciones, que el cementerio en completo vuelva a tener luz exterior. O sea que todas las calles de aquí adentro estén iluminadas. Nosotros hemos asignado 600 agentes de la PMT de Guatemala directamente a los cementerios. Hay 200 más que están en apresto, están en auxilio, si sucediera alguna novedad. Nosotros calculamos que, dadas las 48 horas de actividad que vamos a tener, se estarían movilizando entre 2.7 a 3 millones de personas. Situación que en este caso quiere un operativo especial solamente para el cementerio general, ya que ellos calculan por lo menos entre un millón, un millón y medio de personas que solamente vienen al cementerio general. En ese sentido, estaríamos hablando de un cierre vehicular durante sábado y domingo todo el día, desde la 17 hasta la 24 calle, en la avenida del cementerio hasta la avenida Elena. Ese espacio va a quedar netamente peatonal. Por aparte, la PNC desplegará sus elementos en 656 cementerios. A partir del 31 de octubre se suspenden permisos, vacaciones y descansos para tener a los más de 33 mil agentes de la Policía Nacional Civil resguardando la seguridad de todos los guatemaltecos a partir del 31, ya que recuerde que el día 31 también hay una festividad de Halloween en las distintas discotecas o centros nocturnos. De esta manera, la Policía Nacional Civil ya tiene la seguridad contemplada para estos lugares donde las personas van a llegar. Además, el día 1 y 2 de enero, la PNC ya tiene el resguardo planeado y planificado de los 656 cementerios a nivel nacional, no solamente acá en Guatemala, sino que a nivel nacional. Representantes de los cuerpos de socorro recomiendan identificar a los menores para evitar que se extravíen durante las aglomeraciones y atender a las personas de la tercera edad. Bueno, y se aproxima el 1 de noviembre y con él la tradición de degustar un delicioso platillo o como usted le llama, el famoso fiambre. Pero, ¿qué tanto se ha incrementado el precio de los productos para la elaboración de esto? Pues TN23 realizó un monitoreo y un sondeo respectivo. Y esto es lo que nos indicaron. En un sondeo realizado en mercados de la capital, reflejan que los precios en los productos para la elaboración del fiambre son variados. Esto depende a la demanda de productos que se emplean en la elaboración del platillo. Sobre todo, influye en los precios que tiendan a aumentar conforme se aproxime el 1 de noviembre. Lenguas alitradas que no se encontraba el año pasado, hoy sí hay. Hay día 15 el paquetillo y hay día 30. Hay copetín, hay chorizo extremeño, el chorizo negro que está al mismo precio. La gallina el año pasado estaba a 12, hoy está a 11. Es decir que los precios en relación a los embutidos o carnes ha variado y ha bajado para esta temporada. Y ahí se ha mantenido el precio. Solo la carne cecina, si esa sí está más cara. Porque el año pasado se podía vender a 28, hoy solo a 35, a 40 a la libre. Dentro de las verduras, la alberja china es uno de los insumos que registra incremento considerable, entre 3 a 5 quetzales. La alberja es la que está a 15 la libra. ¿A cómo estuvo el año anterior? A 12 y a 10. ¿Los demás precios que lleva el fiambre? Por el momento no está tan caro, porque la remolacha sí estuvo el año pasado y así está ahorita, a 10 y a 12 la docena. Ajá. ¿La zanahoria? La zanahoria es un poquito más caro, pero la grande está ahorita a 3 por 5. Lo compramos nosotros a 15 para dar a 3 por 5. Este 28 de octubre, centenares de fieles católicos se aglomeraron en Iglesia La Merced, en la zona 1 capitalina. Esto para venerar a la imagen de San Judas Tadeo en su día. Siempre se les hace la recomendación indicándoles que a la hora de salir sus viviendas salgan bien abrigados en horas de la mañana, así como en la noche, igual manera a los menores de edad. Ya que nosotros en los estadísticos hemos manejado personas con problemas respiratorios a consecuencia de las bajas temperaturas que en esta temporada bajan sobre la ciudad de Guatemala. Bueno, y con el día de los santos y el fiambre llega también la temporada fría, que nos indica, por supuesto, que hay que abrigarnos muy bien. Desde hace 30 años, nuestro país celebra la llegada del fin de año de una manera muy especial. Es en noviembre, donde inician los preparativos para una de las tradiciones más importantes de la época, que invitan a llenar de bondad, ilusión y buenos deseos a todos los asistentes. Y seamos parte de la celebración de los 30 años del Festival Árbol Gallo 2015. Como preámbulo, a la celebración de las fiestas navideñas, Cervecería Centroamericana y su marca líder Cerveza Gallo, conmemoran con los guatemaltecos los 30 años del Festival Árbol Gallo. La actividad familiar en la Plaza del Obelisco se desarrollará el sábado 14 de noviembre, con una serie de espectáculos. A partir de las 7 de la noche, iniciará el encendido del árbol, que podrá apreciar por Canal 3 en transmisión especial. De esta cuenta, el día 14 de noviembre, hemos diseñado un show familiar alrededor de una superbanda, algo que no hemos visto en Guatemala, algo muy elegante, y acompañado también con coreografías, y por supuesto, dándole acceso a todos los artistas nacionales que forman parte de lo que nosotros denominamos Gallo Music. A partir de las 7 de la noche, ustedes podrán ver a través de la Televisión Nacional una transmisión en vivo de los eventos que se están desarrollando en el Obelisco. También tendremos algunos enlaces hacia otras ubicaciones del interior de la República, y esta actividad, pues ya como es tradicional, más o menos alrededor de las 8 menos 10, haremos una cuenta regresiva, y se encenderán los 34 árboles en simultáneo, dando paso así a festejar las celebraciones de fin de año. Durante la actividad, se coordinaron sistemas de seguridad, rescate, limpieza y coordinación vial. Para el árbol del Obelisco, vamos a desplegar más de 800 agentes, con el apoyo de Policía Nacional Civil, EMETRA, Policía Municipal, Bomberos, seguridad privada que tenemos preparada para el evento, y por supuesto también tenemos un circuito de cámaras que están monitoreando 24 horas todo lo que sucede antes, durante y después de la inauguración. Esto está replicado en muchas localidades a nivel nacional, así que invitamos desde allá a los guatemaltecos que todo el despliegue que tenemos preparado para ellos está listo y que pueden acompañarnos al árbol gallo y se sientan tranquilos, porque todo va a estar sin novedad como siempre ha sido a lo largo de estos 30 años. Por aparte, los distintos productos de la marca gallo tendrán una edición conmemorativa de los 30 años del festival. Este año, Cerveza Gallo ha querido dejar en sus empaques un recuerdo de los 30 años del Festival Arbol Gallo, y para eso se ha diseñado un logotipo que en sus presentaciones de 12 onzas y litro acompañarán tanto en etiqueta como en gollete estas celebraciones. Pero también hicimos una botella de edición especial de litro, la cual con una serigrafía en dorados, muy bonito, muy elegante, tendrá alusión a estos 30 años. Representantes de cervecería centroamericana invitaron a los guatemaltecos a formar parte de un espectáculo único el próximo 14 de noviembre y celebrar los 30 años del Festival Arbol Gallo. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Es momento de conocer la información que se generó en el interior del país y es que las fuertes lluvias y la antigüedad del muro perimetral del Cementerio General de Huehuetenango ocasionaron que parte de la pared se desplomara. Ante ello, autoridades municipales ordenaron los trabajos para iniciar con los arreglos los cuales se espera que culminen antes del 31 de octubre, ya que ese día se desarrolla la serenata de Todos los Santos, evento que aglomera a cientos de personas en el Parque Central y Cementerio para que posteriormente, el 1 de noviembre, las familias lleguen a dar serenata a sus difuntos. Bien, en otra información, temas relacionados a la participación ciudadana fueron impartidos en un taller a jóvenes, principalmente de Totonicapa. El acceso a la propiedad de tierra y territorio, medio ambiente, son temas que se tocaron en un taller dirigido a jóvenes que por dos años reciben un diplomado en participación ciudadana. El objetivo es que conozcan los procedimientos legales que tienen los pueblos originarios sobre sus recursos. Nosotros específicamente lo que hemos aprendido es que de cierto modo nuestros pueblos indígenas tenemos respaldo internacional y legal para poder tomar decisiones sobre nuestro territorio y poder hacer uso de ello para buscar nuestro propio desarrollo sin que el Estado nos diga no. Estas capacitaciones nos están orientando de cómo contribuir con los pueblos indígenas para que defiendan y obtengan específicamente la tierra vápula. Este taller tiene como objetivo conocer las medidas efectivas que mitiguen el cambio climático y garanticen el acceso a propiedad y territorio. También estudiamos un poquito la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Justicia, la Corte de Constitucionalidad en materia de propiedad, territorio, tierra y consulta previa de buena fe e informada. Hablamos del derecho a propiedad, hablamos del derecho al territorio, el derecho al uso de los recursos, los diferentes procedimientos que hay para poder aprovechar los recursos que se encuentran en territorios de pueblos indígenas. En Totonicapán, Leopoldo Vaz. Capacitan a funcionarios municipales electos en el Departamento de San Marcos, esto con el objetivo que conozcan y mejoren las políticas de desarrollo económico en beneficio de la comunidad. Concejales, síndicos y alcaldes municipales electos para el periodo 2016-2020 del centro y altiplano del Departamento de San Marcos recibieron una capacitación sobre agua, sanamiento y gestión municipal. El objetivo es darle una introducción a los nuevos funcionarios municipales a que puedan realizar proyectos de desarrollo humano, según lo explicó Carlos López de Elbetas Cooperación Suiza. La mayor parte de entidades de cooperación estamos trabajando en el altiplano de San Marcos y la intención es poderles presentar a ellos cómo está la problemática, cómo mejorar la gestión, fomentar la transparencia y sobre todo que los planes y políticas que ellos lleven contribuyan a lo que es el desarrollo humano, económico de cada uno de los municipios. Bueno, en San Marcos globalmente tenemos un indicador del 70% de población que vive en pobreza y es ahí donde queremos sensibilizar para que los gobiernos municipales puedan direccionar sus presupuestos, puedan orientarlos mejor, pero que también tengan un equipo capacitado, profesional, en la secretaría, en la dirección municipal, en lo que es la tesorería, para que estos puestos de confianza realmente puedan funcionar y hacer una muy buena mancuerna la parte técnica con la parte política. La mayor parte de las inversiones municipales va dirigido a la construcción de edificios, y no se enfocan a mejorar la calidad de la vida de las familias. En primer lugar nos preocupa bastante el seguimiento del personal técnico, sabemos de que hay nuevos gobiernos, hay diferentes enfoques y por otro lado también el tema de inversión, cómo se están haciendo las inversiones. Hemos identificado que un 40% de inversión está siendo destinada a caminos, empedrados, carrileras, pero no se está tocando el tema de calidad, de salud, de desarrollo económico. Hay poca inversión en proyectos productivos, en pequeñas empresas, pequeñas asociaciones que puedan mejorar oportunidades para los jóvenes y la economía en los municipios. Cámara, Ardani García, Carlos Barrios, reportero. Agradecemos su preferencia, estamos de vuelta con más información. Dos personas resultaron heridas en distintos hechos de violencia registrados en sectores de Misco y zona 18 entre las víctimas un piloto de la ruta 73. Un ataque armado registrado en la zona 4 de Misco en contra del piloto de un bus de la ruta 73 deja como saldo a esta persona con heridas de bala trasladada hacia el hospital Roosevelt por bomberos municipales. Queremos dar con cerca de bomberos municipales, acudimos a la 27 avenida y séptima calle de la zona 4 de Misco, ya que personas que se encontraban en una parada de bus y pasajeros de la ruta 73 dieron aviso al 123 indicando sobre un ataque armado en contra del piloto de esta unidad de transporte. A la llegada de los paramédicos de bomberos municipales localizaron al señor David Kenneth de León, de 40 años de edad, él presentando una herida de proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo, por lo que inmediato se le brindó atención prehospitalaria ya estabilizado, fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Según versiones de algunas personas en el lugar indicaron que el piloto con la unidad de transporte urbano se encontraban esperando pasaje en esta parada cuando sujetos desconocidos pasaron disparando en repetidas ocasiones contra esta unidad, por lo que resultó herido el piloto. Un ataque armado se registra en el kilómetro 8 de la ruta del Atlántico en la zona 18 Capitalina, dejando como saldo a una persona de sexo masculino con heridas de bala trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por parte de bomberos municipales. El portavoz Javier Soto de la institución nos brindará mayores detalles de lo que ocurrió. Oficial. Para informarle que bomberos municipales fuimos alertados por varias personas que transitaban con su vehículo sobre el kilómetro 8 de la ruta del Atlántico, informando que se han escuchado varias detonaciones de arma de fuego. A la edad de los paramédicos del Casco Rojo localizan una persona de sexo masculino identificada como Ramón Ernesto López Arevalo, de 40 años de edad. Esta persona con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego es trasladada hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Según algunas personas indicaron, este ataque armado ocurrió mientras se realizaba un intento de asalto. Serán las autoridades correspondientes que tendrán que determinar si esta persona era la responsable de cometer el asalto o era la víctima. Bueno y otra información, agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados a diversas zonas de la ciudad capital con la finalidad de mejorar los controles de seguridad principalmente en paradas de buses para así evitar hechos de violencia contra usuarios, pilotos y ayudantes. Tras los constantes ataques armados contra los pilotos y ayudantes de las rutas 36, 37 y 203 por parte de grupos de extorsionistas, la Policía Nacional Civil realizó operativos de seguridad en los extremos de buses y en las paradas principales de las colonias Betania, Los Pinos, 4 de Febrero, Quinta Samayoa y Colonia Landívar, zona 7 capitalina. Los operativos también se realizaron en el Anillo Periférico, así como en la Calzada Roosevelt y San Juan, las cuales han sido arterias donde se han reportado ataques contra los transportistas. El objetivo de los operativos, los cuales continuarán, es prevenir posibles atentados contra las unidades de transporte, especialmente las que son amenazadas constantemente por diferentes grupos delictivos que exigen el pago de 300 a 500 quetzales semanales como extorsión. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reportó Julio Hernández. Un grupo de discapacitados del Ejército de Guatemala realizó una protesta en la Avenida Reforma. Piden a las autoridades un resarcimiento por la labor desempeñada al frente de la institución. Exsoldados y exespecialistas lisiados del Ejército realizaron un bloqueo en la Avenida Reforma y Primera Calle frente a la antigua Escuela Politécnica. Esto para exigir que se haga efectivo el resarcimiento por el servicio prestado durante el conflicto armado interno. Dentro de las peticiones que le presentamos fue pensión para los no pensionados, aumento de la pensión, un resarcimiento de 100 mil quetzales para todos los socios, incluyendo 71 viuda y 30 mil quetzales de compensación para 98 socios que no han recibido esa compensación que se dio en el 2010. Las peticiones fueron realizadas al jefe de la cartera de la Defensa Nacional en octubre de 2014, las cuales aún no se han cumplido. Los exsoldados que solicitan las pensiones prestaron servicio hace 20 años. Pero después de tanto movimiento, porque nos han tenido de que ese proyecto está en el Ministerio de la Defensa, venimos al Ministerio de la Defensa, nos dicen que se fue para Cadej, llegamos a Cadej, que es el centro de atención a discapacitados del Ejército de Guatemala, nos mandan a la Secretaría General de la Presidencia. Los protestantes afirmaron que de no ser atendidos lo antes posible, realizarán medidas más drásticas. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reportó Julio Hernández. Bueno, y más de 200 personas participaron en la clausura de la campaña de donación de cabello para pacientes con cáncer. Este año se recibieron más de 9.500 muestras para la elaboración de pelucas para aquellos pacientes que pierden el cabello al someterse a los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. En este movimiento participaron incluso víctimas del cáncer y otras guatemaltecas quienes donaron por primera vez. La aceptación ha sido increíble, de verdad que cada vez más gente es la que se suma, señoras, niñas sobre todo, son las que se suman. Y era algo que era una necesidad, yo creo que mucha gente quería ver dónde donaba su pelo y al saber que ahora hay oportunidad para poderlo donar a gente guatemalteca, pues es lo que más motiva a la gente a estar donando. Hace sentir uno mejor a las personas y el pelo crece de nuevo. ¿Es la primera vez que se donó? Sí, es la primera vez y me siento muy feliz y agradecida. ¿Y lo va a seguir haciendo? Primeramente Dios, sí, lo voy a seguir haciendo. Bien, continuamos con más información de carácter nacional y el presidente electo, Jimmy Morales, se reunió con el comisionado de la CICIC, Iván Velázquez, para abordar el tema de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de, por supuesto, de la corrupción. Es la muy agradable visita del señor presidente electo, quien fundamentalmente en términos de cortesía, de acercamiento a la comisión, vino a intercambiar con nosotros su visión de país, su decisión de la lucha contra la corrupción, lo que pretende en su próximo gobierno. Y le he ofrecido todo el apoyo que la CICIC pueda dar, entendiendo que ese es también nuestro compromiso y la razón de nuestro mandato, contribuir con las instituciones nacionales para el fortalecimiento de las instituciones, que la lucha contra la impunidad sea una realidad en el país, que podamos contribuir efectivamente en la lucha contra la corrupción, como hemos venido trabajando con el Ministerio Público, y de qué manera, y era una de las afirmaciones del señor presidente electo, de qué manera la CICICIC con el Ministerio Público puede también profundizar en esas investigaciones para lograr que finalmente Guatemala se enrute por el camino del progreso. Señor presidente. Buenas tardes. Efectivamente es una visita de cortesía y un acercamiento para confirmar lo que hemos planteado nosotros como el deseo de un gobierno de lucha frontal contra la corrupción, y qué mejor que estar con la CICICIC, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y creo que estamos en la misma línea de poder hacer esfuerzos conjuntos para poder luchar contra todos los temas de corrupción. Así es que este acercamiento ha sido bastante fructuoso y Dios me diante podremos, ya cuando el mandato esté, cumplir con todos los planteamientos que hemos hecho. Tenemos tiempo. La nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano fue juramentada en el Palacio Nacional de la Cultura, misma que presidiera el diputado José Antonio Alvarado Correa, de nacionalidad nicaragüense. En un acto especial realizado en el Salón de las Banderas en el Palacio Nacional de la Cultura, diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacén, que integran la directiva del citado Parlamento, para el periodo 2015-2016, fueron juramentados ante la presencia del vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria. Juan Antonio Alvarado Correa, diputado por Nicaragua, asumió como presidente del Parlacén, quien reafirmó el mandato en búsqueda de la integración de las naciones centroamericanas. Quisiera agradecer a todas las entidades que colaboran y han colaborado con el Parlamento Centroamericano. Les extendemos a todos nuestro respetuoso saludo, abrimos nuestros brazos para encontrar con todos ellos nuevos horizontes compartidos, nuevas visiones compartidas, y así juntos emprender un nuevo derrotero. Gracias a todos por su confianza y pido tomar en cuenta, especialmente colegas, diputadas y diputados, que cumplir con lo que nos hemos propuesto sólo será posible con la participación efectiva de todos y de todas. Les invito a disponernos para actuar en unidad por la integración ismica e insular, que se traduzca en beneficio por los más de 44 millones de habitantes en la región. Bueno, y el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y el diputado al Parlacén, Rafael Espada, se refirieron al proceso del programa de transición de gobierno. Este martes, durante la visita que el presidente de la República, Alejandro Maldonado, realizó al Poder Legislativo, anunció los nombres de los comisionados a cargo del proceso de transición de mando. El mandatario agregó que la comisión estará coordinada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. El vicepresidente, Juan Alberto Fuentes Soria, lo integran el ministro de Finanzas, el ministro de Gobernación, la ministra de Gobernación, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el secretario general de la Presidencia, y todo coordinado por la Secretaría General, Caterina Padilla. Hemos también, y lo vamos a hacer como sugerencia, que nos acompañen por el sentido histórico de las transiciones, como consejeros a honor, Eduardo Stein y Rafael Espada. Rafael Espada, ex vicepresidente de la República y diputado Alparlacén, quien integra la referida comisión, dijo que en breve iniciará el trabajo para coordinar el traspaso de funciones al nuevo gobierno. Yo sí tuve el honor que el señor presidente me llamó, es un verdadero honor poder ayudar al presidente y a Guatemala. Nosotros tuvimos la experiencia de recibir un gobierno y entregar a otro gobierno. Eso sí nos da experiencia, no tenemos detalles todavía. El señor presidente quedó de juntarse tanto con el doctor Stein como conmigo para que trabajemos conjuntamente y hacer una transición limpia, decente, transparente, que construya una nueva Guatemala. El próximo mes de diciembre se desarrollará en Guatemala el IX Congreso Nacional de la Niñez, donde se abordarán propuestas sobre inversión y trabajo infantil, entre otros. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, del total de habitantes en el país durante 2014, 7.800.000 son niños y jóvenes. Según el representante de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil con ACMI, Haroldo Oquendo, las condiciones de la niñez no han mejorado en décadas. Países como Costa Rica invierten el equivalente a 32 quetzales, mientras Guatemala 5 quetzales diarios en acciones para propiciar el desarrollo de la niñez. Sí, en altas tasas de mortalidad en neonatos. En los niños siguen muriendo antes del primer año, en tasas de arriba de 35 por cada mil nacidos vivos. Y también, igual, todas son por enfermedades que se pueden prevenir, especialmente la diarrea y enfermedades respiratorias. Ustedes sabrán que en los últimos 25, casi ya 30 años de gobiernos civiles, hemos visto que los esfuerzos no han logrado reducir estas tasas de mortalidad y de enfermedad en niñez que siguen afectando a nuestros chicos. Hoy, en este país, los niños se siguen muriendo en los hospitales porque no hay antibióticos. Y eso es una pena y una gran tristeza ver que no ha habido mejorías. Hablamos de que es que se necesita de dotar medicamentos. No, es que estamos hablando de que estamos dejando morir a niños, niñas y jóvenes por falta de insumos que son una prioridad para el país. Esa es una violación a los derechos del niño, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial. O sea, necesitamos una respuesta y por eso es que estamos pidiendo apoyo de ustedes los medios que nos ayuden a demandar una atención inmediata. Es que la salud no es solo porque tengan un antibiótico, es que las diarreas se siguen dando, compañeros, porque estamos acostumbrados, porque el agua sigue contaminada. Nunca ha habido ningún esfuerzo para que tengamos agua potable en este país. Del 9 al 10 de diciembre, organizaciones de sociedad civil prevén realizar el IX Congreso Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Adolescencia. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Bien, es momento de conocer lo más destacado del deporte. Iniciamos hablando de la Federación de Fútbol Nacional que dio a conocer la fecha y horarios para la ronda eliminatoria rumbo a Rusia 2018. El 13 de noviembre, el azul y blanco se enfrenta a su similar de Trinidad. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha oficializado el horario en el inicio de la eliminatoria fase de grupos por parte de la selección guatemalteca. El duelo ha sido programado para el próximo viernes 13 de noviembre y el horario que la fe de fútbol le dio a la CONCACAF es de las 7 de la noche con 5 minutos. Esto para hacer caso de la sugerencia por parte de las autoridades del área de que se diversifiquen los horarios para todas las selecciones que actúan como local y así tener transmisiones televisivas internacionales para cada uno de los duelos que se van a estar realizando de forma simultánea. La selección de Trinidad y Tobago ha oficializado que llega a nuestro país el 11 de noviembre en tanto que el combinado Chapín inicia su trabajo a partir del 5 de ese mismo mes. Pero además, la fe de fútbol ha dado a conocer también para los aficionados los precios que regirán en este fundamental encuentro. Los mismos han quedado establecidos de la siguiente manera generales 50 quetzales, preferencias 100, tribuna 200 y el palco 800 quetzales. Por el momento, la CONRED ha autorizado un aforo de 18.300 aficionados. Sin embargo, todavía falta la revisión final que se hará la próxima semana y ahí se conocerá el aforo exacto para que los aficionados asistan y apoyen al combinado guatemalteco en sus aspiraciones de la clasificación mundialista. Al día siguiente de este duelo, el sábado 14, la selección guatemalteca viaja con rumbo hacia San Vicente y las Granadinas en donde el 17 de este mismo mes tendrá su segundo enfrentamiento en la fase de grupos contra el cuadro local. Viernes 13 de noviembre, 7 y 5 de la noche, Estadio Nacional Mateo Flores, Guatemala, Trinidad y Tobago. El inicio de la fase de grupos en la eliminatoria mundialista. Bien, y le cuento que Joseph Blatter arremetió contra Michel Platini asegurando que por culpa del francés, él se encuentra suspendido y la FIFA en problemas legales. Joseph Blatter, presidente suspendido de la FIFA, ha cargado duramente contra Michel Platini, presidente de la UEFA también inhabilitado. Blatter acusa a Platini de causar el escándalo de supuesta corrupción que vive el fútbol mundial. Blatter afirma que todo lo ideó Platini. Es algo personal, ha dicho a la agencia rusa TAS y acusa al francés de no haber tenido coraje para presentarse a las elecciones a la FIFA en mayo. Blatter asegura que no habría ningún problema si el mundial de 2022 lo organizara Estados Unidos y no Qatar. La FIFA ha confirmado este miércoles que hay presentadas siete candidaturas. La de Platini no cuenta por ahora. Este miércoles, el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol aceptó ser extraditado a los Estados Unidos. Marina es uno de los siete funcionarios de la FIFA que fueron arrestados por corrupción el pasado mes de mayo en un hotel en Suiza. El hecho generó el escándalo que padece el máximo rector del fútbol en el planeta. El Ministerio Federal de Justicia y Política de Suiza adelantó que por razones de seguridad no se va a suministrar información respecto al momento del entré. Estamos de vuelta con nuestro último bloque informativo. Tal como había sido anunciado este día, autoridades del organismo judicial realizaron la inauguración del tribunal y juzgado C de mayor riesgo con el objetivo de descentralizar los procesos penales que existen en las judicaturas A y B de alto impacto. El presidente del organismo judicial, Rafael Rojas Cetina, inauguró el juzgado y tribunal C de mayor riesgo, el cual tiene como objetivo disminuir la mora judicial que tienen las judicaturas A y B de la misma instancia, debido a que esto ha perjudicado el atraso de los debidos procesos penales como también la programación de algunos juicios para el año 2018. El titular del Palacio de Justicia dijo que estas judicaturas empezarán a funcionar a partir de este 28 de octubre. El tribunal y el juzgado estarán empezando a funcionar a partir del día de hoy. El sistema de distribución se estará implementando a partir del día de hoy, ya el día de mañana, Cámara Penal cuestione algunos datos en cuanto a la forma de cómo va a ser la repartición de los expedientes. El presidente de la Cámara Penal de la Corte de Justicia, Nery Medina, dijo que se llegó a un acuerdo, que las judicaturas A y B de primera instancia y sentencia ya no conocerán ningún proceso dentro de seis meses. Entonces se tomó la decisión de que a partir de hoy el juzgado A y B ya no van a recibir expedientes por un plazo de seis meses. En seis meses el juzgado C, que se inauguró, va a recibir todos los casos que la Cámara Penal mande a Alto Riedo. Lo que sucede es que los que están en trámite los va a concluir el A y B. Entonces prácticamente van a comenzar con los nuevos casos que la Cámara Penal les va a designar. Ahora en cuanto a los tribunales de sentencia, el A y B se acordó que los que tienen señalados para el 2017, a partir del 1 de enero, en adelante pasen al C, para que el A y B solo resuelva hasta el 2016. El magistrado Rojas dijo que se tomó en cuenta la experiencia de los juzgadores que estarán integrando estas nuevas judicaturas. Establecimos, por ejemplo, que las personas que van a integrarlo hayan ejercido la judicatura de primera instancia como principio por el tipo de casos que se resuelven. En ese sentido, hubo participantes también de los juzgados de paz, pero priorizamos la experiencia en los jueces de primera instancia. El proyecto de esta nueva judicatura de mayor riesgo tuvieron un valor de tres millones de quetzales. Cooperación internacional que recibió el organismo judicial con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Bueno, la audiencia de primera declaración en contra de 11 personas señaladas en el caso de corrupción del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, fue aplazada por la jueza del sexto de lo penal para este jueves a las 9 de la mañana. En el juzgado sexto de lo penal, el Ministerio Público inició con la imputación de hechos en contra de 11 personas, quienes supuestamente realizaron contratos ilegales para la obtención de la compra de medicina en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. El MP presentó 40 escuchas telefónicas donde supuestamente las personas hablan para poder cometer los actos ilegales. En el periodo comprendido entre los meses de noviembre del 2014 y abril del 2015, formó parte de un grupo estructurado de personas con roles definidos que de forma concertada cometió delitos contra la administración pública, con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha agrupación estaba conformada por usted, señor Toledo Paz, así como por sus copartícipes Juan Pablo Muralles Morán y Gustavo Adolfo Alejos Botrán, quienes, al igual que usted, cumplían una doble función, tanto de operadores como de proveedores. Entre los medios de prueba, el Ministerio Público presentó a la juzgadora más de 40 llamadas telefónicas intervenidas en las cuales, supuestamente, los sindicados hablan sobre la planificación y ejecución de las actividades ilícitas. La receta tuya de aquí se nos reflejan los departamentos pero aquí necesitamos que hagan visitaciones aquí si tenemos una visita porque la unión hace la revisión de los departamentos que tenemos que revisar a los departamentos que estamos haciendo nosotros ya de en un lugar donde vengan porque la policlínica no nos ha tenido ni miedo a ver si no se está en el mundo y a ver si he conseguido que se le viene a formar por el departamento o si la pobre pueda pagar la bolida en los autos. Sí, por cierto, que aquel me habló la semana pasada que a ver cuando platicar yo lo voy a llamar si de repente a eso me quiere hablar y hoy vamos vamos y vamos y yo de que yo hago algo para ponerlo con un mecanismo que permita que aquel no crezca a los puntos de los demás exacto porque no vas a tenerlo desproporcionado y vas a tener a un parte que va a tener 500 y a los demás 200 y aquel no puede ver todos así no los puede ver aunque el quiera no los puede ver yo voy a poner un margen ahí o un límite un tope por decir sea para que eso es tu solución para que esto no funcione ponerle como decir tope tope o ponerme mirá mano vos vas a dar a recibir tanto recete o no recete van a empezar a pasar algunos problemas la gente no va a aguantar y se van a dejar cosas y va a ir y entonces vas a tener después a a a un litor ahí con clave pues y un año uno de los abogados defensores de los sindicados criticó el trabajo realizado del ministerio público asegurando que no hay delito que perseguir en este proceso penal definitivamente no hay delito que perseguir porque los métodos de la oferta y la demanda le permiten por ejemplo a los visitadores médicos yo no sé es una experiencia bastante común que usted vea en un hospital privado o en una oficina donde hay médicos que los visitadores médicos se están peleando a quien le venden a que médico como le ofertan como convencen a los médicos a que sea su producto el que presenten ahora en el instituto guatemalteco de seguridad social esa labor está siendo criminalizada la audiencia continuará este jueves a las 9 de la mañana donde continuará con la palabra el ministerio público donde estará haciendo ver cuáles fueron los hechos ilícitos que cometieron el resto de los sindicados y de esa cuenta darle la palabra a los abogados para poder contradecir los argumentos del ministerio público reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales el próximo 6 y 7 de noviembre se realizará el primer congreso hispanoamericano dirigido a comunicadores en donde se contará con la participación de periodistas de países como Cuba República Dominicana entre otros con el objetivo de unificar al gremio de comunicadores en Latinoamérica este 6 y 7 de noviembre próximo se realizará el primer congreso hispanoamericano dirigido a comunicadores en el evento estarán presentes países como Argentina Cuba República Dominicana Perú México la UNESCO y un relator de la OEA y con la participación especial de Fernando del Rincón de la cadena CNN el manejo de la comunicación la agenda setting entre otros temas que son los que constantemente estamos manejando así como la tecnología y la evolución y por supuesto el poder que tiene dentro de la comunicación y los medios de comunicación social profesionalizar y capacitar nuestro trabajo cada vez necesitamos que el trabajo del periodista del comunicador en general sea más responsable porque tenemos realmente una labor con la sociedad y debe de ser realmente una labor comprometida con esa sociedad para construir y no para destruir además el evento busca involucrar la participación de los comunicadores del interior del país así lo indica Benjamín Cush uno de los organizadores nuestro enfoque también va dirigido para todos aquellos comunicadores del interior de la república que hablan un idioma maya ellos están haciendo comunicación y muchas veces no tienen esta formación académica para poder desarrollar así que por favor queremos que ese enfoque vaya dirigido para todos aquellos de Totonicapán que es Altenango Alta Verapaz Baja Verapaz en el interior de la república la información para participar en el evento pueden consultarla en las páginas de las cámaras de locución y periodismo cuando la información se produce TN23 se la comunica con imágenes de Pedro de León reporta Iván Pérez hemos llegado al final de esta emisión de TN23 agradecemos su sintonía claro que sí continúe con nosotros porque recuerde que la noticia no se detiene hasta pronto hasta pronto de TN23 Gracias.